Quería aprovechar también para contar a toda la gente que en mis redes sociales muy pronto lanzó mi reality y que estén súper atentos porque tenemos un reality maravilloso donde la gente se va a entretener, se va a reír. Gracias realmente por todo el apoyo, más que de la prensa, del público, porque si bien es cierto, el público la está bailando. Este domingo 7, este domingo 7 de mayo tenemos un gran evento, más de 200, más de cuántas personas están? Dos mil personas ya están convocadas que van a ir comprando entradas, que van a llegar a este gran evento que tenemos en el Estadio de Cocharcas de Chorríos gracias a la Municipalidad de Chorríos que nos está ayudando a gestionar esto, donde sigamos nosotras incentivando nuestra música tropical, la cumbia, la música que realmente nos pone a bailar siempre. ¿Vuelves a aparecer en televisión así? Bueno, yo siempre he estado. ¿Por un tiempo? Me alejé, bueno, la pandemia nos alejó a todos, luego me alejé un poquito porque, bueno, tuve a mi pequeña, pero ahora siempre he estado ligada al final a los eventos, a los shows, a los espectáculos, discotecas, esto es lo mío, ¿no? Y con la familia, Lazy, muy bien, feliz, feliz, contenta, todo va bien, de viento en popa, quería aprovechar también para contar a toda la gente que en mis redes sociales muy pronto lanzó mi reality y que estén súper atentos porque tenemos un reality maravilloso donde la gente se va a entretener, se va a reír, que va a conseguir de todo mi team, de todo el team que trabaja conmigo, de todas las personas que trabajan conmigo hemos hecho un reality y estamos ahora también incursionando en lo digital para que la gente pueda tener mucho más entretenimiento. Lazy, pero hablando del corazón, bien enamorada, te vemos. Está de melón, ¿cómo se dice? ¿Cuántos años ya? Nueve años, nueve años, nueve años juntos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántas diferencias quizás? Yo no soy tóxica, así que ni él tampoco, yo creo que él ama mi trabajo, él me ve feliz, yo creo que la sonrisa que llevo todos los días es porque vivo una vida tranquila y eso es el reflejo de cada persona, ¿no? No vivo una vida amargada, vivo una vida muy feliz y así me reflejo. Él te apoya en estos momentos. Totalmente, siempre, 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 siempre ha estado. Ya hemos grabado una primera canción con las chicas de Almabella que fue La Fuerza del Engaño, ahora estamos haciendo Mix Menealo, una canción mucho más bailable, de que ya le están tocando en todos los gimnasios del Perú y eso me pone a mí muy feliz. Es un sueño que lo he venido, lo tengo desde chiquita y creo que el día de hoy se está haciendo realidad. ¿Ale, usted casaste por civil? No, 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 todavía no estoy casada, ya me casaron ya. Por los diarios ahí dicen que les pongo, ¿no? Sí, sí, no, todo bien, feliz. ¿Planes para el matrimonio? ¿Planes para el matrimonio? ¿Cómo me comenta? Todavía no. Hay ese bichito. Hay ese bichito. ¿Puedes casarte, señora de tal? Señora, no me gustan mucho esos temas, ¿sí? No, el matrimonio, rey, sí. Si viene bien, sino también, no soy de las personas que se mueren por casarme, yo creo que siempre lo he comentado, uno de mis sueños no es casarme, uno de mis sueños es ser feliz más que casarme. ¿Tantos años? No, no importa. ¿Por qué todo dijiste? Graba eso, repite, uno de mis sueños no es casarme, sino ser feliz, graba para poderlo. ¿Pero por parte de tu pareja, digamos, no hubo esta preposición? ¿Un momento tú dijiste? Yo, muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Por qué no te casas, no? Y siempre lo he comentado y lo he dicho, uno de mis sueños no es casarme, uno de mis sueños realmente, ¿qué pasa? Uno de mis sueños no es casarme, siempre lo he dicho, ¿no? Uno de mis sueños es ser feliz. Las personas sueñan con distintas cosas. Mi felicidad es, por ejemplo, hoy cantar, hoy estar llevando un grupo maravilloso y trabajar con chicas maravillosas como son las chicas de Almabella y así está sucediendo. ¿Pero si se presenta? Me caso. ¿Pensarlo? Me caso, sí, claro, sin pensarlo. Pero no me gustaría casarme de blanco, de dorado. ¿Religioso también te aprovecharías, Daisy? Ay, dos en uno. Como te digo, nunca hacía mi sueño. Yo nunca he sido de las chicas que sueña con casarse. Las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. Toda mi vida he soñado ser feliz y creo que lo estoy logrando. Soy totalmente feliz. ¡Suscríbete al canal!